¿Qué proyectos tienes para cuando termines la universidad? Tengo que tener proyectos un día. ¿Qué pregunta más difícil? Yo me veo vendiendo cosas grandes. Después voy a ponerme a grabar el paquete. Terminar la universidad y ponerle el paquete. Es malo quedarme aquí en Cuba siendo profesor de historia. Fuera de Cuba. Y esperar a que me llegue el parón. Yo quisiera vivir en Marte, la Luna, algún planeta de esos, súper tocado, lejos de la Tierra. Yo voy para primer año 3.0. Lo que aquí soy yo, yo es con dinero. No le tengo miedo a nada. ¿Acaban de suspender? No, yo por la vida viviendo. Entonces hay que a veces trabajar en lo que no te gusta. Por ejemplo, aquí me entiendes, bocadito de helado ahí afuera. Se saca más dinero que te puedes sacar tú en un mes. No es tan lejos, te vende floreta, compadre. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rosy Vandaluz. Para los que no me conocen, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy nuevamente son los estudiantes universitarios, los protagonistas. Esta vez nos van a hablar de qué proyectos tienen para cuando termine la universidad. Se quedarán en Cuba, trabajarán en lo que de verdad quieren, les llegará el parol. ¿Quién sabe? Acompáñame a descubrirlo. Ah, no olvides dejar tu like y suscribirte. Vamos. A ver, ¿qué proyectos tienes tú para cuando termines la universidad? Proyectos. Ah, qué pregunta más difícil. ¿En serio quieres saber? Realmente, si yo soy sincero, no tengo ningún proyecto para cuando termine la universidad. ¿Claro es el 1? O sea, sí, es un poco parte de todo el, a lo confundido está la juventud y todo eso. No hay un proyecto, o sea, no hay una seguridad de que puedan hacer algo, y menos aquí, ¿no? El malo es quedarme aquí en Cuba siendo profesor de historia, que es bueno. Es bueno ser asesor histórico de Netflix, pero ese es un sueño largo. Ese es un sueño a gran escala. Eso es un sueño a gran escala. Pero bueno, si vamos a soñar. Soñar no cuesta, no. Se supone que me gradúe, y que sea antes de los 60 años, pues no sé, trabajar, supongo. Cuando terminé, cogí la licenciatura, no ejercerla, y esperaba que me lleve el parón. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Bueno, yo pienso trabajar en la Facultad de Lenguas Extranjeras, que es donde estoy estudiando como profesor, si Dios quiere. Bueno, yo, la verdad todavía no lo tengo muy... ¿Tú sabes qué te parece? Es detrás de la huella. Yo no coqueteo, yo solo existo y la gente se enamora. Continúo mi carrera como asesora jurídica, y si Dios me da la oportunidad de montar un salón de belleza para jóvenes universitarias. ¡Ay, qué lindo! A pesar de que se me da bien y me gusta lo que he dado, no es el futuro laboral que me ofrece la carrera, no es el... para mí no es el indicado. Proyectos personales así, aspiro a trabajar en un centro competente y que mi labor sirva para la sociedad. Aparentemente. ¿Qué tienes tú para cuando termines la universidad? ¿Cuándo la termines, no? Pirarme. ¿Pirarte? Sí. ¿Te gustaría vivir en otro país? Sí. A ver, ven. ¡Huy lance, dice! A ver, en teoría el proyecto que tengo es... Hacer esto en serio. ¿El qué? Esto en serio. ¿Te gustaría vivir en otro país? Sí, por favor. Pues si puede. Me gustaría que irme en Cuba, a mí me gusta mi país. Obviamente me gustaría viajar, visitar muchísimos lugares, conocer el mundo, pero vivir aquí. Sí, a mí me gustaría salir de aquí y viajar mucho. Yo quisiera vivir en Marte, la Luna, algún planeta de eso, súper tocado, lejos de la Tierra, solo. ¡En Saturno! Saturno, una luna, una luna de Saturno. Saturno tiene luna, ¿no? Ir y venir, me gustaría. A ver, como quiera que sea, yo soy cubano y me identifico como cubano aquí donde he crecido, donde me ataparríe, donde me descojone completamente. Pero me gustaría también visitar el mundo. A mí me gustaría vivir en otro país, pero venir también de vez en cuando aquí, porque a mí Cuba sí me gusta lo que aquí soy yo y escandinavo. Pero sí, obsesionada con que me tengo que casar con un millonario. ¿Te quedarías en Cuba o te irías a vivir para otro país? Es una pregunta, es una formación. No, 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 es una pregunta. Eso no debería de preguntarlo, ¿sabes? Me gustaría ir y virar. Ya. ¿Te gustaría estar viajando? Sí, porque si soy parte del problema, soy parte de la solución, entonces aquí lo que hay déficit de trabajo y economía baja, lo mejor es crear trabajo. Y ayudar. Yo veo, yo veo, o sea, el exterior como algo que debe ser conocido, pero no, realmente no me gustaría, me gustaría vivir en Cuba, me gusta bastante mi país. ¿Y tú, por ejemplo, piensas que por ser universitario vas a obtener más ingresos? Eso depende mucho de la carrera que tú eliges, porque en cualquier sociedad las carreras tienen que estar afín a cómo funcione el país o a cómo funcione tu futuro. Si tú eliges una carrera que no tiene mucho campo, pues es que no vas a ganar dinero. Pero espero que con la carrera que estoy estudiando no tenga problemas, muchos problemas económicos, en caso de que logre adorme y logre aprobar análisis matemático. Los tiene mal análisis matemático. Matemática discreta también te dijo no vas. El hecho de tener mayores ingresos no siempre se corresponde con tener un título universitario, pero al menos sí siento que voy a estar más preparada que el resto de las personas que no hayan pasado por la universidad. Si voy a estudiar la carrera universitaria y voy a seguir en Cuba, pienso que no, no voy a cansar ni para comer. Realmente, como están las cosas ahora, no sé después en un futuro si mejoraremos o no, pero realmente como estamos ahora, es verdad que es algo complicado, pero más bien la carrera universitaria es por algo de lo que realmente me apasiona, no por ingresos económicos. Bueno, yo pienso que más allá de ser universitario, como que la gran mayoría de las plazas laborales realmente no te ofrecen una cobertura de las necesidades básicas. Más allá de ser universitario o no, o sea, no se llega a ver tanto esa ventaja, desde el punto de vista de... La ventaja del título. Del título, no el conocimiento, pero sí el título no se llega a plasmar tanto esa ventaja. Puede ser. Puede ser, claro que sí, porque al final una carrera es una carrera, pero voy a estar trabajando en un lugar que a lo mejor estoy trabajando en lo que me gusta, pero no voy a estar recibiendo el... no voy a estar recibiendo un salario que me va a hacer feliz. A sustentar. Exacto, no, no. Es que ahora mismo, en este país, una carrera universitaria, básicamente lo que te da es eso, es un título. Porque puedes ver que cualquiera gana más de lo que vas a ganar tú haciendo tu trabajo con tu licenciatura. Exacto. Alguien que no es licenciado gana más. Por ejemplo, alguien vendiendo el bocadito de helado allá afuera, se saca más dinero que te puedes sacar tú en un mes. Depende. Todo depende. Depende. Si me voy o me quedo. Si me quedo, cualquier compintero gana más que yo. Y si me voy, bueno, espero. O sea, estoy dando la tercera carrera más difícil del país. Espero que valga algo, ¿no? ¿Nos averiguamos? No, sí, sí, averiguado. Por eso estoy aquí, por desgracia. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Bueno, dentro de 10 años. Si te ves. Dentro de 10 años. Eso debería de preguntarlo, ¿sabes? Espero, espero. Ya haber terminado al menos la maestría y el doctorado si se pudiera. Y nada, bueno, ya de aquí a 10 años espero estar trabajando un poquito más afianzado y con una familia. No sé, yo quiero montar una empresa de tecnología y dedicarme a la inteligencia artificial, la ciencia de datos e impulsarla desde aquí de Cuba. A mí realmente me gustaría meterme en un canal budista, así. ¿Canal qué? Budista, renunciar a la civilización. A mí me gustaría eso, pero no, mucha gente sí quiere trabajar en... O sea, no hablo ya solo por mí, hablo por ellos o ellos. Que quieren trabajar en un museo, quedarse dando clase aquí. Ah, mira, me gustaría quedarme dando clase aquí. Pero el sistema educativo aquí es muy complicado. Entonces, como tal, yo lo que quiero ser después que termino la carrera es instructor de museo. Quiero diga más mal. Qué original, ¿no? Realizada y empresaria. Yo quisiera ser modelo, pero bueno, ya son otras aspiraciones. Tienes una vibe de años 60, rock and roll. ¿Y cómo te ves de aquí a 10 años? Ahora mismo así, con lo que tienes a mano. Con lo que tengo, bueno, con lo que tengo a mano, con todo suspense, me veo pidiendo limosna o una, trabajando en una cafetería. Pero si apruebo, una Audi. Sí, como si esas cosas pasaran. ¿Tú cómo te ves de aquí a 10 años? Aprobado, espero. Aparentemente. Aparentemente. Bueno, para serte sincera, yo no sé cómo yo estaré de aquí a 10 años, porque yo te puedo decir ahora una respuesta. Y de aquí a un año, tú no sabes lo que pueda pasar. Yo, hacer Tinder para Cuba. ¡Guau! Una app para Cuba de Tinder. Sí, sí, sí. Hacer feliz a la gente y forjarme dinero y ser big gate. A ver, yo tengo un pequeño emprendimiento. Que bueno, trabajo con él. Él trabaja conmigo. ¿De qué? ¿De qué? Somos vendedores. ¿De él? ¿O mi pyme? No, no, mi pyme no. No tenemos licencia. No tenemos licencia, pero bueno, somos vendedores de miscelánea. ¿De esto? Bueno. ¿Miscelánea? 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 No, no, miscelánea de sentido de roba y ese tipo de cosas. ¿Chain? No, chain, no. ¿Temo? Marcas nacionales. Marcas nacionales. Marcas nacionales e internacionales. Amazon Convent. En el lindo video. Sí. Hay algo que les dé miedo del futuro, por ejemplo, quedarme en Cuba. Sí, me da miedo quedarme en el país siendo profesor universitario. Bueno, a mí me daría miedo del futuro, que ya a la hora de ser una profesional, de estar en mi trabajo, no ser la persona más competente, por así decirlo. ¿Que te dé miedo del futuro en particular? No, para nada. El futuro lo elige uno, lo encamina uno. Mis decisiones forman mi futuro. ¿Y a ti hay algo que te dé miedo? No, la verdad que no. ¿Y si no logras la ciudadanía española? No, yo puedo viajar a España, yo soy ciudadano. Él lo tiene todo pensado. Yo pienso esforzarme todo lo que pueda mientras tanto y hacer todo lo que pueda hasta que llegue el futuro, y no he pensado mucho en eso. Lo que se debería hacer es no pensar mucho en el futuro, porque ahora mismo el futuro... Es incierto. ¿Y a ti hay algo que te dé miedo del futuro? Aparte de que no te llegue el parón. Bueno, así, si pienso en gran escala, la verdad que uno creciendo aquí ya se prepara para todo, ya creo, ya. Tienes mi respeto, Stark. ¿Hay algo que te dé miedo del futuro? Poner el paquete. ¿Te da miedo quedarte poniendo el paquete? Terminar la universidad y ponerte el paquete. Voy a ponerme a grabar el paquete. Te ve lindo en la oficina donde estés copiándole novelas tú, que a las abuelitas del barrio y todo eso, que hay un título colgado, ¿viste? Un adorno bonito. Claro, sí, en el cuadro y todo eso. ¿Graduado del 2025? Ah, 2020. ¿2025? El 2027, licencia de la computación. ¿Mira del futuro? No abro el análisis el año que viene. Ese es el más inmediato. Ese es el más inmediato. ¿Y cálculo? ¿Cómo lo llevo cálculo? Claro, eso no se llama. Por eso estamos suspendiendo cálculo. Aguérdate. Eso es bueno, sí.